Hola, sean bienvenidos a mi canal. Pónganse cómodos porque ya comenzamos. Una vez más, el nombre de menudo vuelve a acaparar los titulares de la prensa mundial y esta vez el tema del abuso sexual va vinculado a uno de los crímenes más escalofriantes que se han registrado en Estados Unidos. Me refiero al parricidio cometido por los hermanos Eric y Lyle Menéndez. Es Roy Rosselló quien ahora está en medio de la polémica debido a una nueva y contundente revelación que se incluye en la docuserie Menéndez más menudo Boys Betrayed, misma que se estrenará al día siguiente de su cumpleaños número 53. Apunta en tu agenda el 2 de mayo, que es cuando podrás ver en la plataforma gratuita Peacock la primera de tres partes de este increíble documental que podría incluso modificar la sentencia de cadena perpetua que purgan los tristemente célebres hermanos Menéndez, autores intelectuales y materiales de la asesina de sus padres en 1989. Pero vayamos por partes para que entres en contexto y entiendas mejor la escabrosa historia que está a punto de ser revelada por Roy. En 2014, Rosselló ya había acusado directamente al mánager de Menudo, Edgardo Díaz, de haberse aprovechado de él cuando era un chico de 13 años y aún no ingresaba al grupo Menudo. Explicó cómo Díaz lo fue trabajando psicológicamente para manipularlo y conseguir su objetivo. Desde muy temprana edad, sobre los hombros de Roy estaba el peso de su familia, siendo su madre Miriam quien le pidió que aceptara la oferta de Edgardo Díaz para entrar al conjunto, cuando el mánager fue hasta su casa con contrato en mano para que lo firmaran. En esa ocasión, Roy se escondió en su habitación y le rogó a su madre que no dejara que Edgardo se lo llevara, pero ella le pidió que lo hiciera por la familia, por sus hermanos, para tener una mejor calidad de vida. Contra su voluntad, Roy terminó accediendo y permaneció en el grupo desde 1983 hasta 1986, tiempo en el que sufrió abusos de diferente índole, mismos que le daban vergüenza contar. Ni siquiera se lo dijo a sus familiares, además de que estaba amenazado por el mánager de que si revelaba algo lo sacaría del grupo. Esto ocasionó, al parecer, que la señora Miriam nunca se enterara sobre el abuso cometido en contra de su hijo, ni antes ni durante su estancia en el quinteto. A causa de esta traumática vivencia, Roy atentó contra su vida hasta en cinco ocasiones, pero es hasta ahora que se sabe que Rosselló no solo fue víctima del mánager de menudo, sino también de otro poderoso de la industria musical. Revelaciones como Este es el hombre que me vio. Este es el pedófilo. Es hora de que el mundo sepa la verdad. Así como Sé lo que me hizo en su casa. Quedan expuestas por Roy en la docuserie Menéndez más menudo Boys Betrayed, refiriéndose ni más ni menos que a José Menéndez, un alto ejecutivo de la disquera RCA en Estados Unidos, que tenía en su elenco a menudo en la época en que Rosselló pertenecía al quinteto. Roy dice que José Menéndez lo forzó a mantener relaciones íntimas en su mansión de Nueva Jersey cuando él era un adolescente de 14 años. Esta versión es respaldada por los mismos hermanos Menéndez, pues Lyle relata en la docuserie que recuerda haber escuchado rumores de que su padre tenía algo que ver con lo que había pasado en el grupo menudo. Por su parte, Eric declaró que su padre era uno de los hombres que elegía a los miembros de la banda, y recuerda que tomó a uno de los chicos y se fue diciendo que quería hablar con él a solas, llevándolo al piso de arriba en la casa. De acuerdo a la versión dada por Roy, el poderoso productor musical lo drogó para luego cometer el ilícito. Algunas versiones que están saliendo a la luz aseguran que José Menéndez estaba obsesionado con el grupo menudo. Fueron tres años después de que Roy salió del grupo en la noche del 20 de agosto de 1989 cuando José Menéndez y su esposa Kitty perdieron la vida en manos de sus hijos Lyle de 25 años y Eric de 22, quienes les dispararon en múltiples ocasiones con dos rifles en su mansión de Beverly Hills. Trascendió que el motivo por el que también decidieron atentar contra su madre fue porque era cómplice de José Menéndez y nunca los defendió de él. En el publicitado juicio que fue llevado a cabo en los noventas, uno de los argumentos de su defensa fue que el motivo del parricidio era porque los hermanos Menéndez eran víctimas de los constantes abusos físicos, psicológicos y violentes por parte de su padre, pero el jurado desestimó este argumento que ahora vuelve a cobrar fuerza casi 30 años después, gracias a lo declarado por Roy Rosselló. La serie ha sido creada por Neryn Klan y el ex periodista de The Miami Herald, Robert Rand, quien es un experto en el tema de los hermanos Menéndez, mismos que finalmente fueron condenados a cadena perpetua en 1996 por parricidio. El horrible crimen perpetrado por los hermanos no sólo acaparó los principales titulares de la prensa por años, sino que también ha sido llevado a la pantalla a través de múltiples películas, series y documentales. Hasta este momento Roy no ha sido citado a declarar, pero no se descarta que se haya llamado por el tribunal si los abogados de los hermanos Menéndez piden revisar nuevamente el caso, pues se sabe que Lyle y Eric buscan desde hace años un nuevo proceso judicial y el testimonio de Roy Rosselló podría convertirse en un as bajo la manga para buscar reducir su condena. La unión hace la fuerza entre los exmenudos. Con valentía, Roy Rosselló, al igual que Ángelo García, llevan años denunciando lo que les ocurrió en menudo sin importar la cantidad de tiempo que haya transcurrido, por lo que resulta difícil creer que se trate de un engaño o estafa debido a la gravedad de las acusaciones y las terribles consecuencias que han afectado sus vidas personales y respectivas carreras artísticas, estigmatizándolos para siempre. Por otro lado, aunque Sergio Blas niega haber sufrido este tipo de abuso mientras estuvo en menudo, sí confirmó en el documental Menudo Forever Young que alrededor de los integrantes había muchos adultos que buscaban estar con ellos de manera íntima. También en este mismo documental, Rey Acevedo lloró al recordar la manera en cómo había juzgado a Roy Rosselló sin conocer por lo que él estaba pasando en ese momento y también confirmó que ellos sabían que alrededor del grupo había una red de pederastia. Y ni qué decir de Ángelo García, narrando su desgarradora experiencia de cuando fue embriagado hasta perder la conciencia para posteriormente ser sometido sexualmente, sin contar los toques indebidos en su cuerpo por parte del personal de su mismo equipo de trabajo. En declaraciones hechas por Roy en 2014 a una emisión brasileña, dijo textualmente, él abusó sexualmente de nosotros, refiriéndose en esa ocasión a Edgardo Díaz. Al hablar en plural, Rosselló está confirmando que no fue la única víctima del manager ni de otros hombres de poder, sino que también hay más excompañeros que pasaron por lo mismo. Si tomamos en cuenta la anécdota cuando Roy reveló que había visto a Ricky Martin vestido de mujer en la mansión de La Loma, propiedad de Edgardo Díaz, y si lo juntamos con el incidente ocurrido en Italia, donde de acuerdo al libro del señor Ramón Acevedo, Papi quiero ser un menudo, Edgardo trató de propasarse con Sergio Blas y con Ricky Martin, podemos ver cómo las piezas van encajando y todo apunta que más temprano que tarde, estos dos miembros y otros más se podrían ver orillados a contar la parte de esta historia que hasta hoy no han querido revelar. ¿Tendrá el valor Ricky Martin para hablar y esclarecer estos hechos tan turbios? ¿Qué otro exmenudo tendrá la valentía para alzar la voz y denunciar abusos en su contra? Hay que echar un vistazo a los miembros que coincidieron con Roy, Rosselló y que cada quien saque sus conclusiones. No importa si José Menéndez ya no vive para ser procesado debidamente. Nunca es tarde para denunciar y que se conozca la verdad, ya que denunciando estos reprobables hechos ayuda también para que los exmenudos involucrados vayan poco a poco recuperando la paz que les robaron en el pasado, reconstruyan sus vidas y sigan luchando para que a otros no les suceda lo mismo que a ellos. Actualmente, Roy Rosselló vive en Brasil. Es un pastor cristiano, dueño de un negocio de hamburguesas, sigue musicalmente activo, recientemente incursionado en el negocio cafetalero, se ha casado dos veces y es padre de tres hijos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el contenido, no olvides darle like, compartirlo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Yo soy Bri Bardán y te doy mis infinitas gracias. Hasta pronto. Gracias.